Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Amar sin esperanza y dar el corazón con toda el alma Porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá Yo te amé con locura y te digo